Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mekita Raria en un nuevo video Y bueno, estamos Donde lo dejamos, donde yo estoy vendiendo las cositas Y bueno, él no está enterado De que yo no estoy Este, hablando con él Que estoy silenciado Así que, bueno chicos, muchas gracias por ver La serie, espero que les esté gustando Y bueno, nos vemos en un momento El lingote de plata ¿Dónde estaban los lingotes? ¡Ah, este cabrón! ¡Aguanta! ¿Dónde estás tú? No mames, no le hacemos nada Casi no le metemos daño 2, 3 de daño ¿Por qué tiene el escudo? Luego yo 6 de daño Pero pues tengo que esquivarle los pinches ataques Porque él me hace 11 O 10 Pero esquiváselos tonto Así No mames, ¿por qué no hiciste mínimo plataformas? ¿Cuántas tienes de Estrellas Ninjas? 548 ¡A la mierda! Me compré un buen ¡Uh! Sí, ya menor Sí, se nota No mames, está bien perro Un experto Bueno, nada, se ha visto que enviste un buen Sí. Me voy a morir. Sí, ya te vi. Te va otro. No vas a estar haciendo superfocus a ti. Ahí está. 3, sí. ¿Cuánto nos tardamos? Sí. Hay que tener presente que amenece a las 4 y media. Pues si dijiste que la noche inicia a las 8 y le enfoque justo. ¿Sí? Dos horas. Tengo nueve normales. Ah, ya cayó. Ya también estoy usando tus pinches estrellas, ninja. Estoy diciendo, está bien chida. Chiles, sí, güey. A la verga, qué pedo. Tú decías que no, que estaban bien inútiles, rap. Sí baja. Güey, así no te voy a matar. Ah, sí es cierto. No. Ya, eso fue a costa mi. Bien. Jejeje. Pelota, pelota. Vete a curar con la enfermera y... ¿Ya? Tengo posiciones chiquitas que aceptan... Ah, ok, bueno. Espera. ¿Está acomodando? Ya. Ah, pero tengo de bufón. Espera, voy a usar la de bufón. Todo me eco. Entonces yo me acabo de quemarlo. Sí. Ya, el otro no lo hubiéramos podido matar. ¿Tenemos cuatro? No. No, pero pues, si hubiéramos tenido... El otro si no hubiéramos podido. Tengo focus a ti. Va, tengo focus a mí. Ah. Oh, no. Fuck. ¿Si muero? No muero, ¿verdad? No. Ahí está, me lo llevo. Ahí está. Ah, ¿cuánto conseguimos ahí de mineral? Yo tengo 61. Aquí uno... 142. A la verga, conseguimos un putero. Es la de... ¿Cómo queda la casa llena de lengalas? Ven a verla. A ver. Espera, déjame, te hago tu gancho. A ver, pásame tus minerales. No, en el de minerales. ¿Ya las tienes tú, no? No. ¿O son las que agarraste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los de topacio? Ajá. Ah, ya, eso ya te lo hice, me refería a los lengalas de carmesí. Ah, ya, 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 ahí está. Ahí está. Ya, hay que matarlo ya, ching. No mames, no podemos. Nos falta... Por lo menos... Ah, vamos a buscar el meterido, sí, es cierto. ¿Y tienes bombas? Sí. ¿Seguro? Sí, cuatro dinamitas y una bomba. Mmm, bueno. Creo que sí nos alcanza. ¿Las bengalas? Ay, llenaste todo esto de porquería. Bueno, creo que matando dos veces al cerebro ya tenemos para las dos armaduras. O... Una vez al cerebro y como cuatro veces al po. Nos hubiéramos dividido. A ver, yo me voy para abajo. Ah, va. Pero estas son las pociones de agujeros de gusano, bro. Puto. Pero, pues, no sé usarlas. ¡Ah, la verga! One shoté a los de... Oh, ah, basta. One shoté a los de... El carmesí, güey. ¿Con qué? ¿Con el de bufón? No, con la espada. ¿Contra el golem también? Sí, con el golem, sí. Luego de planta de móvil, luego luego contra el golem. ¿El duque? Ese no lo hago mucho. Creo que yo ni siquiera lo he enfrentado ninguna vez. Bueno, o sea, legalmente. Creo que era más una vez. ¿Cuándo me pasé el juego? Bien, bien, bien. Al 100. Pero no he enfrentado al duque en experto y se ve bien perro. No mames, el pinche moonlord de nexpert también es una puta salvajada. No mames, donde los hayan puesto en una puta esquina o en un... en una nube, güey, que luego sí pasa. Ah, ¿qué va a pasar? Sí. Lo más culero que te puede pasar es que te caiga en la mazmorra. Uff. Te destruye el mundo totalmente. ¿Por qué? Pues porque ya no aparece el esqueletron, cuando vas a pelear contra Moonlord no aparecen los cultistas. Tienes que construir, volver a construir toda la mazmorra exactamente como estaba. Ah, ya llega la mazmorra. Bueno, encontré la... aquí está la mazmorra de esqueletron. ¿No es para acá? ¿Tiene que caer el... enterito, no? Eh, no, pues todavía no es seguro. Todavía me falta un cachito de mapa para encontrar. Y si no está en ningún lado, entonces sí está en una nube para tu armadura, tonto. No, o sea, sí, güey, pero... ¿A por qué salen en la superficie? Eh... si están muy... bueno, o sea, no... no es que salgan en la superficie, superficie, pero sí... sí las puedes alcanzar, a ver. A ver, me encontré un altar de los de... donde puede salir la Kali y la... Ah... ¡Ah, no ma! Sí puede salir la espada encantada o la Kali. ¡Ah, me salió la espada encantada, huevo! No ma... Hace hasta más daño que la... espada del carmesí. Ah, no ma, GG. No mames, o sea, solamente me ha salido como dos veces en todo lo que he jugado a Terraria. No mames, ¿todavía no la encuentras? ¿Ya llegas a la playa? No. Sí, bueno, no, bueno. Verga. Sí, entonces sí, ya llegas a la playa. ¿Sí? ¿No lo encontraste? No, tú. Sí, este... también por si... por si las dudas también puede caer en el océano, ¿eh? Entonces te metes hasta el fondo. Aquí ya está. ¿Ahí está? Ajá. Ah, ok. Ahorita ahí voy. Vas a venir. Sí, sí. Oh, bueno, sí puedes minarlo tú, neo. El platino, sí lo pica. Sí, pero pues no mames, no seas, este... ¿cómo se llama? No seas, güey, se pica más rápido con la dinamita para que no te peguen tanto los bichos esos. Ah, bueno. ¿Qué pedo? No, pero es que... no manches. A la virga. Bueno, no, es que... bueno, luego te pasa un screen del... del final de nuestro mundo, güey. Es que son... 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 o sea... fácil son... uno, dos, tres, cuatro, cinco... como siete altares carmesí pegados en la playa, güey. Ah, no me alcanza por la pinche... para la pinche pistola. ¿Ah, no? ¿Cuánto te falta? No. Tengo el 16. Ah, no más. Pues avéntate. Bueno, otra poquita. Bueno, ¿qué más para allá no puedes pasar por más? A ver, pues ahorita ahí voy. Voy a ver si puedo. ¿Con cuánto meteorito dejaste? ¿Bastante? Bueno, más o menos. Como para mínimo hacerme la armadura por la defensa. Ah, no. ¿No? Bueno, pues nada más vamos por tu pistola antes. Vamos. Ah, qué pendejo. A ver... Ok, muerto. Che, Felix. Suicida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te invito a minarlo? Como si nada. Pues sí, bueno. Soy inteligente, no sé... No sé pararme arriba de ahí le pones mancha. ¿Pero a dónde dejé mi celular? Que estoy llevando a mi casa y seguramente me van a llevar al celular. Ah, me mataron. Todo por buscar el pinche celular. Bueno, X. Por no. Bueno, ya conseguimos bastante... Bueno, yo no recogí ninguno. ¿Tú sí? Sí, hasta más de lo que llevé los 9. Ah, va. A mí me salió intenso. ¿Cuánto te sale con... ¿Cuánto te salió con celeste? ¿Cuánto porcentaje de daño? 11%. A la verga y por qué a mí me sale 21. Ah, porque ya no tengo la armadura. Que te digo. Pues a lo mejor, nada más para enfrentar al... ¿Cómo se llama? Al cerebro, ¿no? Con la pistola. Porque ya también tengo 25. Y la espada esa te hace... Hace 24. A lo mejor no nos podría jugar con las dos. A venderle rositas. Yo voy a dejar cosas. Este, nos quedaron 9 de mi querida. Ah, mira, tengo lente. ¿Uno? No he hecho uno. Tengo tres. Nos faltan dos. Espérame, déjame cortar el vídeo.